Vamos para San Gil, la capital turística del departamento de Santander, allí nuestro compañero Carlos Cárdenas se encuentra con la primera autoridad del departamento, Didier Taveramado, para que nos entregue los detalles de expedición por la provincia de Guanentá. Muy buenos días, Carlos, adelante. ¿Qué tal María Angélica? Para ustedes muy buenos días y para todos los clientes de Oriente 6 AM, sí exactamente, importantes inversiones ha anunciado el gobernador de Santander, el doctor Didier Taveramado y la expedición Santander inicialmente ayer para la provincia comunera, hoy el turno es para la provincia guanentina. Precisamente nos encontramos con el gobernador de los santandereanos, el doctor Didier Taveramado. Doctor, tiene una agenda bastante apretada para el día de hoy, inicia anunciando inversiones en materia de gasificación. Bienvenido, doctor. Bueno, un saludo especial para toda la familia santandereana, un agradecimiento al canal regional del Oriente, que desde el día de ayer en una agenda maratónica estamos entregando obras, haciendo anuncios, dando inicios a otras construcciones. Anoche, usted bien lo decía, finalizamos con la socialización, con cerca de un programa para 2.000 familias con redes de gas domiciliario para el municipio del Socorro y hoy la agenda inicia precisamente con esa misma actividad. Aquí van a ser 1.500 familias beneficiadas en el municipio de San Gil. Vamos a iniciar con esa socialización para poder llegar con esta conexión de gas domiciliario y posteriormente ascenderemos hacia el aeropuerto Los Pozos. Vamos a supervisar cómo está el avance del aeropuerto, cómo también, cómo avanza la pavimentación de esta importante vía que está construyendo el gobierno departamental. Posteriormente, bajaremos a la zona de la vereda Abejaranas, una vereda que esperaba tener allí hace más de 30 años este acueducto, una inversión de más de 2.000 millones de pesos, que hoy es una realidad que avanza. Luego nos desplazaremos hacia el barrio José Antonio Galán, donde vamos a construir un gran tanque y unas redes de conducción para ampliar la zona urbana del municipio de San Gil, con redes para agua potable y demás, como también luego a la Villa Olímpica, donde ya hemos entregado una reposición de redes de alcantarillado y demás. A la vez, estaremos también entregando un programa de vivienda de 30 viviendas rurales aquí en el municipio de San Gil. Posteriormente, iremos a visitar el municipio de Ocamonte, donde estaremos inaugurando la Casa de la Cultura, otro programa de viviendas, viendo y la socialización de la pavimentación de Valle de San José, Ocamonte, Ocamonte, Valle de San José, y otras obras más que estaremos en el día de hoy socializando aquí con la comunidad, tanto de San Gil como de la provincia de Guarantá, en Ocamonte. Doctor, si ampliemos un poco esa importante inversión y anuncio para 30 familias campesinas, donde se les va a entregar vivienda. Así es, nosotros, ustedes han visto cómo hemos venido entregando ya estos mismos programas, este programa ya lo entregamos en Cabrera, este programa ya lo entregamos en el municipio de Sepitá, estuvimos también en Aratoca, ahora el turno es para el municipio, estuvimos también en El Páramo entregando este programa, hoy vamos a entregarlo en el municipio de San Gil, en el municipio de Ocamonte, como ustedes lo han visto, son verdaderas construcciones habitables, son unas verdaderas viviendas las que está entregando el gobierno departamental, con construcciones que superan los más de 52 metros, con un terreno habitado, con cocinas resistentes y demás adaptables al cambio climático. Ustedes han podido ver en cada una de las entregas que hemos hecho, la calidad de la construcción de la vivienda que se les está entregando a esas familias que realmente necesitan ese mejoramiento, esa condición de vida social y es lo que vamos a entregar en el día de hoy. Doctor, usted ayer había anunciado algo muy importante para materia de educación y que hoy se iba a concretar 16 mil millones de pesos para la construcción del edificio en la Universidad Industrial de Santander de El Socorro. Así es, ustedes recordarán que hace un año estuvimos aquí con el Consejo Superior en la antigua Hacienda Potosí, una extensión de 8 hectáreas, donde hace 8 años se construyó la Biblioteca Bicentenario y que había que darle un uso académico realmente. Con el Consejo Superior, a través del arquitecto Daniel Vanilla, se presentó realmente un parque educativo. Aquí realmente lo que se va a tener es un ecoparque allí educativo, a través de la Universidad Industrial de Santander, donde ya se invirtieron los primeros 6 mil millones de pesos en todo el urbanismo, la planta eléctrica, todo lo que tiene que ver con esta subestación eléctrica, las redes de conducción, de voz y de datos. Y ahora, en el día de hoy, vamos ya con el panel de expertos y demás y con toda la validación que hace el Gobierno Nacional para poder aprobar estos recursos por regalías. En la mañana de hoy van a quedar aprobados 14 mil millones de pesos para la Universidad Industrial de Santander. La primera construcción del primer edificio, el edificio D, que va a contar con 20 aulas y demás, con área de informática, talleres, laboratorios, zona de enfermería, baterías sanitarias y demás, pero con algo más importante, y es que esta es una edificación arquitectónica de la zona. Es decir, este va a ser un edificio que va a tener un símil o va a llevar la forma de lo que eran los antiguos canelles, donde se guardaba el maíz, donde se guardaba la troja, el tabaco, la misma caña panelera y demás, que vamos a convertirlo en un ícono turístico, pero adicional en un verdadero parque turístico, con un sendero peatonal de 1.7 kilómetros. Este es un plan maestro que lleva una inversión que supera los 40 mil millones de pesos y en tan solo un año estaríamos concretando el 50% de esta inversión. De esta manera le estamos cumpliendo a los jóvenes rurales, de esta manera le estamos cumpliendo a la educación superior. Santander sigue siendo un abanderado en materia de educación superior en el país. Hoy tenemos 12 puntos por encima de la cobertura de educación superior. Tenemos la mejor institución técnica superior de todo el país, como son las unidades tecnológicas, donde también estamos construyendo un edificio para mejorar las condiciones de la comunidad académica estudiantil. Y San Gilo y Socorro, obviamente, con esta construcción allí en el ecoparque de la Hacienda Potosí, vamos a tener realmente un ícono y una verdadera concentración de desarrollo, que va de la mano con una vía que habilitamos para conectar ese corredor universitario de Socorro de la Universidad Libre a la Universidad Industrial de Santander en el Socorro, que mejora las condiciones de vida y de hábitat de estos estudiantes y obviamente de la comunidad del Socorro. Esta inversión en el parque de Potosí en Socorro, en la UIS, no solamente va a ser para la comunidad académica, sino realmente va a ser un parque, es el programa que tenemos de la UIS, que creemos que ustedes han visto cómo se le abrieron las puertas a toda la ciudadanía de la UIS de Bucaramanga. Y ahora vamos a tener realmente una ciudadela universitaria con un ecoparque turístico también para disfrute de la comunidad Socorrana, de los nacionales y obviamente de los extranjeros que lleguen aquí a ver ese ícono de la arquitectura que se va a construir y obviamente el bienestar de los estudiantes. El doctor Didier Tavera Amado, el gobernador de los santandereanos, con una agenda bastante apretada en materia de inversión de gasificación, vivienda rural, infraestructura vial y de igual forma la educación para los Socorranos y para todos los habitantes de esas provincias comuneras y guanentinas. Samir Castillo, continúe usted con más información.